Y continuamos con este especial del foro historias de negocios altamente inspiradoras, foro Portafolio Telemedellín, recordando algunos de esos invitados que tuvimos, hablando de sus empresas y hoy con una invitada muy especial, una conocedora del tema del desarrollo empresarial, María Liliana Galleno. Pues Liliana, antes de ver la siguiente entrevista, el siguiente empresario, ¿qué hacer, cómo lograr para que una empresa realmente sea altamente inspiradora? Pues yo te diría que lo más importante es trabajar con pasión por objetivos comunes. Eso logra ser grandes empresas inspiradoras. Veamos entonces la historia de Jaime Oliveros, de Café de mi Pueblo. Bienvenido, Jaime Oliveros, del Café de mi Pueblo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Lo primero que voy a contar de Jaime es que es una empresa familiar absolutamente lindísima, uno siempre lo ve a él, acompañado de su esposa Eulalia y de sus hijos Marcela y Jaime, Jaime Junior, que también están siempre en diferentes eventos. Hace poco estuvieron en Espacro Futuro y en este punto yo voy a pedir un aplauso muy grande para él, porque acaban de ser nominados por Interactuar como la familia Empresa del Año en la categoría Empresarismo e Innovación. ¿Qué es lo que hace Café de mi Pueblo? Café de mi Pueblo comercializa un café de la región del municipio de Buritica. Café de origen, café de características muy especiales, café de sombrío y a una altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar, 1.850, 1.900 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que hace que usted sea una empresa que haya sido nominada por Interactuar en el Premio de Empresarismo y de Innovación? Sencillamente ha sido la unión familiar y la meta de seguir adelante, de sacar nuestro producto hacia adelante, pasando por problemas, por escollos, pero ahí vamos adelante y estamos sacando nuestro producto adelante. Bueno, además del café que es con marca propia, que es el café de mi pueblo, ustedes acaban de lanzar al mercado un producto que es bastante diferente a todos, un producto bien innovador, ¿de qué se trata? Se trata del brownie, es un producto que Marcela, la gerente de la empresa, se puso ella ya a hacer sus mezclas y resulta que ese producto ahora tiene mucha demanda, ha gustado bastante, es un producto hecho con café, con la esencia del café y con guayaba y ha gustado mucho al paladar de los clientes. Bueno, ¿qué ve uno de esta empresa, de este emprendimiento como es Café de mi Pueblo? Logros, venta del producto, ya están en diferentes supermercados, en diferentes puntos de venta, pero además tienen vinculación con ProColombia, ¿qué es lo que están haciendo con ellos? Nosotros realmente estamos llevando nuestro producto, cierto, a diferentes centros comerciales, aeropuerto, día tras día aparece un nuevo cliente, tráiganos el café, lo conocemos y el que toma nuestro café se amaña con él. Bueno, otro tema es el del compromiso con la comunidad, con familias marginadas, con víctimas de la violencia, prostitucions, personas en situación de pobreza extrema. Qué bueno que ustedes están promoviendo ese emprendimiento. Sí, realmente tenemos un grupo de discapacitados, estamos ahí con ellos, ayudándoles, Marcelito tiene el nombre de ellos, se me va en este momento, ayudándoles también para sus diversas actividades, sus remedios, sus cositas ahí. Bueno, hay que contar que don Jaime también es un escritor, hace muy poco escribió un libro sobre la historia de su pueblo, eso también lo hace una persona altamente inspiradora. Muy brevemente, porque ya vamos a terminar, ¿de qué se trata esa obra? Esa obra trata de recuperar la identidad, la historia, la cultura de nuestro pueblo Buricacá. De la noche a la mañana a Buricacá llegaron cientos de inmigrantes. Podría decir que hubo una población igual o superior a la que tenía antes. Y perdimos nuestra identidad y nosotros de la noche a la mañana fuimos forasteros, caras nuevas por todo lado y a dónde están los que nos formamos. Entonces, vi, ¿cierto?, la necesidad de llegar a recopilar esa historia tan bella que tiene Buricacá en el pasado, mil quinientos años antes de Cristo. Cómo se Buricacá era verdaderamente una empresa minera que comercializaba el oro con el viejo mundo, con Egipto, con los griegos, con Roma y con América, con la Indoamérica de entonces, las culturas maya, azteca, inca. Y no conocía yo esa historia. Después de cuarenta años de maestro, me puse a leer, me puse a leer y dije, carajo, por Dios, Buricacá tiene una historia hermosa, ignorada por todos. Y allá está su montaña de oro, esa montaña de oro que han sacado desde mil quinientos años antes de Cristo, que descargaban nuestros antepasados, todavía la están descargando. Ahora, por debajo, miles de personas que han llegado a nuestro pueblo. ¿En qué se basó este empresario, Liliana? ¿Cuál podríamos decir que fue su inspiración? Bueno, podríamos decir qué fue el potencial de la región. Cómo él identificó que esa región tenía potencial para sacar un café de origen y acompañar, además, todo ese potencial de la tierra para sacar ese café de origen con una historia que tenía detrás. Al unir esas dos cosas, podemos tener hoy los resultados que don Jaime nos puede entregar. Y es un gran café con unas condiciones especiales, con un café de origen que se puede resaltar local e internacionalmente. Él, durante su entrevista, menciona a Eulalia, la esposa, a Marcela y a Jaime, los hijos. Esa importancia, ese núcleo familiar, ¿no? Es fundamental. Podemos ver que hoy las empresas transforman no solo realidades personales, sino entornos completos, comenzando por el entorno familiar. Y mucho más cuando hablamos de empresas del agro, empresas fundamentadas en el campo. Allí, más que en cualquier otro lugar, podemos ver que el desarrollo empresarial genera transformaciones de núcleo familiar. Y toda la familia se transforma alrededor de una realidad económica. Pero además de eso, se necesita todo el apoyo de la sociedad y la comunidad. Entonces, ahí vemos como toda una familia, de la mano de un sueño, transforma en una comunidad. Hablemos de esa comunidad, de ese impacto social que se ve en esta compañía, de ese trabajo con la comunidad. Pues ahí vemos que definitivamente el que él lograra que esa comunidad se convirtiera en proveedor, en amigo de ese sueño común, logra que el objetivo se cumpla. Entonces, él hace centros de acopio, pero además conglomerados comunitarios, donde ya no solo la transformación se da en su hogar, sino en diferentes hogares. Y esta empresa se vuelve una realidad colectiva de la región. Y yo pienso que ahí es donde está el foco de inspiración. Y él lograr el objetivo que hoy tiene él en sus manos y es esa transformación de su pueblo buriticá, que además lo acompaña con un libro que él escribe, tratando de retomar esa cultura. Entonces, cuando empoderamos a la comunidad y hacemos un objetivo propio, lo hacemos social, lo hacemos de todos, pues cumplimos todos empujando para el mismo lado. Definitivamente cumplimos el objetivo de una forma mejor y más rápida. María Liliana Gallego, la directora ejecutiva de Créame con Nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias.